Música Si lo presente es mi familia Como el amor de tu vida Sin que tu ex no lo recuerde Me recuerde Que te despidas por él Que te despidas por él Que le confío Que te despidas por él Que te despidas por él Y ya tu ex no lo recuerde Que te despidas por él Que te despidas por él Que lo divinas como lo mejor De donde sacas esa estupidez Que te despidas por él Música